Estamos con Antonia Rivas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Antonia. Muchas gracias a ti, Danilo, por la invitación. Antonia es abogada de la Universidad Diego Portales, doctora en Antropología Sociocultural de la Universidad de California en Berkeley. Se ha desempeñado como profesora de Antropología en la Católica, ha sido investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, el CIR, famoso. Y también en la OIT, también en temas indígenas. Y además fue asesora de la convencional constituyente Rapanui, Tiare Aguilera, en el proceso anterior. Muchas gracias, Antonia, por estar acá. No, muchas gracias de verdad por la invitación. Siempre es un placer conversar de estos temas. Oye, y a ti te nominó Convergencia Social en el papel, el Frente Amplio, quizá más amplio. A pro dignidad, si quieres. Pero ha habido polémica en el nombramiento de los expertos. Bueno, yo diría que sobre todo en la derecha, con unos nombres quizás más políticos de los que esperábamos, como Antonia Riga, Domingo Lovera, Gabriel Osorio, no son del perfil de Hernán Larraín, Catherine Martorell, sin despreciar ninguno de los dos perfiles, pero claramente son perfiles diferentes. ¿Qué te ha parecido como esta reacción de la opinión pública al respecto de los nombres en general y en particular estos que han tenido más ruido? Y también hacer el punto de que también libertad y desarrollo, supongo que en los sectores de aprobado de dignidad a los que tú representas, también han hecho ruido la alta presencia de libertad y desarrollo en el Consejo Experto. No, Comisión Experta, perdón. Comisión Experta. Sí. Bueno, más allá, yo creo que hay varias cosas en tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que el proceso en su conjunto es un proceso que todavía se está fraguando, si bien ya tiene el reglamento, ya tiene, pero estamos entendiéndolo, ¿verdad? Todos. Yo no participé en la reacción ni del reglamento ni del acuerdo por Chile, entonces, así como el resto de la ciudadanía estoy entendiendo, leyendo, estudiando, el proceso, el reglamento. Entonces, es importante primero aclarar como el rol del Consejo Técnico. Y yo creo que, ¿por qué es importante aclararlo? Porque yo creo que de ahí surgen también... El rol del Consejo, no, el rol de la Comisión Experta. De la Comisión Experta, perdón. ¿Viste que son tres... se me confunden a mí también. De la Comisión Experta, que son los comisionados. Claro. Comisionados expertos. Yo creo que la lectura sobre el papel, sobre el rol de la Comisión Experta es lo que hace, y acá me estoy aventurando con una tesis, ¿verdad? La lectura sobre los distintos perfiles que se nombran. Yo creo que no hay ninguno ni malo ni bueno. No voy a entrar ni a apelar ni a juzgar a mis compañeros de trabajo, que van a hacer ahora. Pero, evidentemente, hay perfiles más técnicos, más políticos, y ahí vamos a ir viendo cómo se va. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que tiene que ver con la lectura de qué rol cumple precisamente esta comisión. Porque la comisión, a mi juicio, es una comisión que acompaña, acompaña con su expertise técnica, con su conocimiento, para presentar un borrador. Pero el órgano que decide, el órgano que va a decidir cómo va a quedar esta Constitución finalmente, es el Consejo Electo. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con cómo ven los perfiles. ¿Y por qué digo eso? Porque precisamente el perfil más político de la oposición puede llevarse y tener que ver con esa necesidad también de acuerdo, con esa necesidad de lograr eso. Y en ese sentido yo creo que precisamente vamos a ver combinaciones de técnicas políticas que van a ser especiales. Ahí vamos a ver cómo se van dando. Pero no me gustaría entrar a opinar de los nombres de mis compañeros y compañeras, porque lo más importante de verdad, Anilo, y en esto yo creo que es que seamos capaces de construir un ambiente y un clima adecuado de trabajo, respetuoso. He dicho en hartas entrevistas que suena cliché, pero es muy cierto. O sea, yo estoy dispuesta a ser persuadida, convencida, con buenos argumentos y espero también del otro lado algo parecido. Y sobre el acuerdo propiamente tal, porque una cosa es, con nombre y apellido de los expertos que han sido cuestionados o aplaudidos, dependiendo de dónde se mire, pero el procedimiento propiamente tal de la comisión experta acompañando al Consejo Constitucional en una primera etapa, elaborando un anteproyecto y después sentándose con los consejeros electos, con voz y no voto, pero acompañándolo en este proceso de crear una nueva constitución. ¿Esa tutela de esta comisión experta no le trae también un problema de legitimidad? Sí, yo creo que la legitimidad, si bien, y ahí volviendo también a la pregunta, evidentemente la legitimidad de la comisión experta es indirecta, ¿verdad? Claro. Nos fuimos electos y eso es evidente y eso hay que hacerse cargo también respecto al proceso anterior, respecto a la legitimidad, el proceso anterior, y por eso es lo que yo te decía como de las fases, ¿verdad? Yo creo que esto es resultado del, bueno, valga la redundancia, del resultado del plebiscito, de lo que pasó, ¿verdad? Y este es el acuerdo al que se llegó la fuerza política, que igual hay que destacar y que es súper importante que lograron llegar a un acuerdo institucional, ¿verdad? Y eso no se ve en todas partes y eso no pasa, uy, perdón, espérate, eso no pasa en todas partes y es algo que relevar, pero en ese sentido, ¿verdad? También es importante entonces pensar cómo se va configurando, y yo creo que de verdad, y lo digo honestamente, ¿verdad? No solo desde mi rol, ¿verdad? Yo creo que el Consejo Constitucional es el que tiene que tener la última palabra. Y así está en la Constitución. Y así está, ¿verdad? Porque si hay una controversia, se va a una comisión mixta, pero ese es el Consejo Constitucional el que, entonces, si bien uno puede entender la legitimidad en un término más amplio, que tiene que ver con que no toda democracia, no toda representación es directa, ¿verdad? No toda, sino que acá se eligen a los partidos políticos, a los congresistas, a los congresistas nos eligen a nosotros, en proporción a lo que eligieron la ciudadanía en las elecciones de diputados y senadores. Entonces, en ese sentido, no es... A mí el término de designado no me parece correcto. Sí me parece... A mí me gusta porque es como de los Óscar hablar de los nominados. Es elegante. Pero más allá de eso, yo creo que este es un acuerdo que se pudo, que permitió una salida institucional a un tema complicado, y que, a mi juicio, también no es antidemocrático ni tampoco impida la deliberación representativa, porque los que van a tomar eso es súper importante que la ciudadanía lo entienda. O sea, de verdad, el rol del Consejo tiene que ser un rol de acompañamiento y que seamos capaces de asesorar. Además que es un... O sea, los expertos... A mí me da mucho pudor esto de los expertos, pero los expertos también somos... Todo el mundo tiene una conciencia política. Todo el mundo tiene preferencias. Entonces... Y eso queda muy claro con los nombres también. Quizás en los nombres del oficialismo, en sentido hambre, es un poco más difícil de ver. Pero en la oposición es bastante claro que son políticos. Entonces yo creo que ahí tenemos que llegar a ese entendimiento, pero siempre con la deferencia y la importancia de que las personas que se electan directamente en este contexto de 50 personas y vamos a elegir el 7 de mayo, son los que van a tener la última palabra. Oye, y sobre el funcionamiento de esta comisión experta, porque estábamos hablando de que la comisión... de que a tu gusto la comisión experta tiene que ser... tiene que acompañar al Consejo Constitucional, ok. Pero eso va a pasar en junio, porque hay tres meses donde están solitos los 24 en el ex Congreso Nacional elaborando un anteproyecto. Ahí no hay acompañamiento alguno. Aquí hay redacción de normas en un anteproyecto que la va a tomar el Consejo Constitucional y votará favorablemente las que le parecen y desechará las que no le parecen. Pero sobre... Pueden presentar nuevas. También pueden presentar nuevas y además aprobar con modificaciones. Pero sobre el funcionamiento de la comisión experta, en particular en el oficialismo, en el lugar donde tú estás, ¿cuál va a ser la coordinación del oficialismo? Yo no sé si el Frente Amplio con... No sé si con... Porque yo ya sé que hay un... Que hay un... Hay un grupo de WhatsApp con los 24. Que entonces, yo no sé si... Ahí se van a... Yo, obviamente, el grupo de WhatsApp es una figura, pero yo no sé si entre 24 van a coordinarse para redactar las normas sobre educación o sobre pueblos indígenas, que es un tema que vamos a ver más adelante. Sino que van a... ¿Dónde va a estar? Tú te vayas a coordinar con Loera y después vayas a ir a Socialismo Democrático a decir, ya chiquillos, tenemos esta reacción, ¿qué les parece? Muéstrame la tuya y nos convencemos. Y después cuando esté todo el oficialismo convencido, van a cruzar y van a decir, ya. Así vamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a funcionar? No, yo creo que tenemos que funcionar mucho más coordinadamente. A ver, pero vamos por partes, porque primero es súper importante decir que hay comisiones. Claro, hay cuatro comisiones. Hay cuatro comisiones. ¿De seis? Sí. Sistema político, reforma de Estado, después hay una de principios también, la tres... Principio y Derecho... No, la tres es Principio y Derecho Político, la dos es Sistema de Justicia, que no se llama así, pero es justicia, digamos. Sí. Y después la cuatro es Derecho Económico, Social y Cultural y Ambiental. Claro. Donde ya te inscribiste, supongo. Donde ya te inscribiste, supongo. Estamos ahí en la competencia. Estamos, entonces, tenemos esas cuatro comisiones y tenemos el pleno, ¿verdad? Esa es como la figura. Yo espero que hayan dos tipos de coordinación y es lo que estamos trabajando, perdón, aquí espero que el 6 de marzo por milagro se constituya, sino que seamos capaces de trabajar en un grupo bien amplio, en búsqueda de mayorías y de consensos, porque además hay un poco tiempo, Danilo. Entonces tenemos que decidir, bueno, ya, ustedes trabajan esta por comisión, se trabajará sobre seis personas, además no es que sea más chico que un curso, ¿verdad? O sea, es súper chiquitito. Y de ahí tenemos que ver, bueno, dividir los temas, empezar a trabajar, pero también, o sea, yo creo que no es que Domingo y yo vamos a presentar redacciones que después se las vamos a pasar al PP y después a los socialistas y después, al contrario, yo creo que acá mi intención, viniendo un poco desde afuera de la política también, ¿verdad? Es que trabajemos consensuadamente sobre redacciones ya armadas en temas que podamos determinar alineamientos. Ahora, yo creo que acá es súper importante y esto es que y por eso es importante lo de que este proceso es una fase y una etapa más. Yo espero que la etapa final de este proceso de reacción porque no estamos inventando la rueda. O sea, acá ya tenemos el proceso de la presidenta Bachelet que habrá que sacar y ver y pensar lo que vemos. Tenemos toda la experiencia de, bueno, yo estaba leyendo hoy día en la mañana la constitución del 25, ¿verdad? También para darle esa vuelta a la constitución del 80, veremos cómo ha funcionado y qué no ha funcionado y por último la propuesta que nos aprobó. Todo eso más todo lo que se ha trabajado, o sea, la cantidad de insumos, documentos comparados, de informes que se han hecho, no vamos a estar aquí. Yo no me voy a poner a pensar y a discutir de nuevo, ¿verdad? ciertos temas que ya sobre los cuales por una parte hay consenso y yo creo que hay y hay otros que no. Y en esos temas que no hay consenso, bueno, yo creo que es ahí donde tendremos que empezar a discutir y a pensar. Pero de todas maneras, o sea, lo más importante y yo creo que eso da un poco la academia, ¿verdad? Las personas que venimos más o menos de la academia estamos acostumbradas a trabajar también con gente que piensa distinto y a discutir y a dialogar y a trabajar así. Yo eso espero, ¿verdad? Que seamos al menos hay números más, números menos, tendremos que ir viendo cuántos somos, ¿verdad? Pero a trabajar como un solo equipo. ¿Y qué, y en base a este mismo funcionamiento, qué experiencia sacas de haber trabajado en la convención constitucional anterior sobre este mismo funcionamiento? Porque por ejemplo, bueno, siempre está la caricatura y como es la más conocida la voy a usar. Se juntaban los miembros de la comisión de medio ambiente, mítica comisión de medio ambiente, redactaban una linda norma, esa linda norma estaban todos felices porque todos eran eco constituyentes y estaban todos felices, llegaban al pleno y se las mandaban de vuelta con 0% de aprobación. Entonces, porque en las comisiones del nuevo proceso van a haber seis personas, tres oficialistas y tres de oposición metiendo en el oficialismo aquí a la democracia cristiana para tener 12 y 12. Entonces, claro, va a haber una discusión entre esas tres personas, pero también esa discusión va a permear a los otros nueve de la oposición o del oficialismo para tener los votos en el... Entonces va a ser una cuestión mezclada, no sé qué aprendizaje sacaste trabajando en la convención donde esto no solo ocurrió para ser justo, no solo ocurrió en medio ambiente, pero todo el mundo recuerda a medio ambiente como el mejor ejemplo y yo creo que es el mejor ejemplo. Bueno, yo voy a poner otro ejemplo también de la misma convención, yo trabajé en la comisión 3 y en la comisión 3. Pero, Don, ¿cuál es la comisión 3? Estado regional, de centralización, ya, la mejor comisión, forma de estado. La que le robó todas las atribuciones al sistema político, y ahí estaban peleando. Por ejemplo, bueno, no, pero en forma de trabajo esta comisión se caracterizó porque trabajamos juntos y en muchas ocasiones con la derecha. Y por eso te digo como la idea de los consensos y los disensos, uno tiene que ser capaz de decir, no estamos en desacuerdo en todo. No estamos, o sea, hay consensos y hay cosas que ya están fijadas. O sea, que salgan las bases para que salgan las bases que Chile es un Estado social y democrático de derechos mayas de exactamente qué significa y ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica esos consensos? Entonces, yo creo que partiendo del oficialismo tenemos que llegar a ese consenso común, ¿verdad? Y ahí vamos a tener divergencias que se tratarán adentro. Pero también hacer el esfuerzo de construir las normas en conjunto es un esfuerzo súper valorable y en ese sentido eso es lo que no se dio en la Comisión de Medio Ambiente que sí se dio en la Comisión de Forma de Estado. Sí, yo me acuerdo que por ejemplo todas las normas de gobiernos locales de municipalidad esas fueron todas en conjunto. ¿Trabajamos con la derecha? Todas. Yo de eso me acuerdo y se aprobó. Un par que tenía que ver con las empresas municipales. Ah, sí, con empresas municipales y problemas. pero en general entonces yo rescato ese ejemplo ¿verdad? Lo que se vio para afuera era la Comisión de Medio Ambiente y su norma que después a mayo también fueron capaces de construir una segunda versión que sí sacó los dos tercios ¿verdad? Sí, en el primer informe en el primer informe les devolvieron todo y volvieron con una propuesta que se aprobó pero en el segundo informe les volvió a pasar lo mismo. Lo mismo, sí. Pero eso no pasa en la comisión que trabajaba yo y yo creo que yo aprendí un montón en la convención a dialogar, a llegar a acuerdos, a entender un poco los puntos, los intransables, dónde uno tiene que negociar y eso yo creo que es súper importante de la cordialidad, de lo importante de ser, de tener un buen trato también, ¿verdad? La importancia de trabajar así y yo la verdad es que vengo con con la convicción de que hay discusiones semánticas que no son relevantes. Pero eso es difícil viniendo de una abogada, ¿no? Bueno, yo es que yo soy antropóloga también, yo creo que es algo que hay que considerar ahí y la verdad es que las discusiones semánticas yo creo que si bien es relevante y es importante cómo le pongamos el nombre a las cosas, qué nombre le vamos a poner a las instituciones lo menos relevante de esta discusión, lo relevante es el contenido, la forma y cómo dotamos de sustancia a esta constitución que tiene que ser una constitución americana. Entonces, en ese sentido, la semántica es bonita y es relevante pero no es una discusión que nos puede desgastar. Oye, y hablando de semántica hay una discusión que no vamos a poder dar o que no van a poder dar ustedes en la comisión experta que es la del Estado plurinacional porque hay una base, no recuerdo cuál, que elimina la idea de Estado plurinacional y entendiendo que esta es tu especialidad y a pesar de que a ti no te gusta la expresión experta, tú eres experta en temas indígenas, especialista en temas indígenas. ¿Qué va a pasar aquí? Porque sobre esta temática en particular hay dos dificultades. La primera es que salvo tú no hay nadie especialista en este tema a como a la vista. Quizás nos sorprenden algunos pero a la vista solo tú manejas estos temas dentro de los 24 con el detalle que tú lo manejas y en la comisión y en el consejo constitucional el 7 de mayo nos podemos llegar podemos llegar a un consejo constitucional sin participación de pueblo si es que no se logra el umbral de 2,5 de los votos en el voto en la circunscripción indígena que es una circunscripción nacional y 3 y 2,6 no es 2,5 y y no como no es 1,5 y 3,5 y 2,5 y así va a ir sumando un escaño cada vez pero es posible que no nos quedemos con escaño entonces ¿cuál va a ser tu rol en este tema en esta temática y sobre todo mirando el proceso anterior y las dificultades en la opinión pública que tenía el tema de plurinacionalidad? es una tremenda pregunta ni le son varias preguntas en una voy a hacer el esfuerzo pero a ver respecto a los escaños sí es súper doloroso creo yo y es súper complejo que la posibilidad del acuerdo que dio o sea tiene la posibilidad de que no hayan precisamente escaños sobre todo porque no hay muchos incentivos desde los pueblos indígenas para participar si la aspiración es 1 o 2 y además no hay división entre pueblos y eso claro lo hace complejo obviando eso yo no quiero ser y es súper importante yo me dedico a este tema he trabajado un montón de años en esto yo no pertenezco a los pueblos indígenas y no soy representante de una voz indígena eso porque yo no lo soy y eso quiero que quede súper claro tanto a las personas de los pueblos indígenas como a los que no sí tengo evidentemente la sensibilidad especial por el tema y un conocimiento que vengo a poner ahí pero no soy solo la experta en temas indígenas ni tampoco una representante como política de los pueblos entonces si no hay escaños yo no quiero ser considerada las cañas ahora pero pero antes de entrar al tema plena nacional si llegamos la noche el 7 de mayo sin escaños indígenas por el bien de los pueblos creo yo te va te va a tener que poner Danilo yo tengo una convicción que ya la tengo con o sin escaños de que es importante el reconocimiento de los derechos colectivos y lo vamos a ver ¿verdad? pero lo tiene que ver y quiero que quede súper claro que yo no no soy ¿verdad? yo soy tira como dicen los rapalú y no soy indígena y ahí en ese sentido es importante tener súper cuenta de eso porque no me quiero apropiar de una voz que no es la mía ok eso es súper relevante pero sí tengo un deber un deber establecido explícito de defender ciertos temas ¿verdad? y en eso lo tengo claro ahora respecto a la plurinacionalidad yo tengo acá yo creo que la plurinacionalidad yo admití en el Mercurio el otro día que por semántica nuevamente ¿verdad? que yo renunciaba a la idea de la plurinacionalidad en cuanto a que creo que es un conflicto que no estamos en condiciones o una explicación que no estamos en condiciones de dar por cómo se dio el proceso de la convención pero el contenido de la plurinacionalidad que es lo que se explicó bastante mal y lleno de nociones erradas es el reconocimiento de que existen pueblos y naciones indígenas que es una denominación al interior de un país que participan en la vía política ¿verdad? de un Estado eso cuando hablamos de Estado unitario no se rompe cuando hablamos de un solo territorio no se rompe entonces la idea del reconocimiento de los pueblos ¿por qué? porque esto va a ser difícil pero yo siempre digo que si hubiéramos dicho pluripueblidad o sea una multiplicidad de pueblos nadie hubiera entendido de qué estábamos hablando probablemente pero no llevaba esa contradicción con la idea de la nacionalidad la nacionalidad en Chile es una somos todos chilenos podemos ser chilenos mapuches chilenos lleguitas chilenos chilenos y chilenas ¿verdad? pero somos todos chilenos y la idea de la multinacionalidad no rompía con eso rompía con que dentro de esta nacionalidad existían pueblos y naciones pero la idea de naciones es una idea que se trató un poco ¿verdad? ¿por qué? sí pero es que tengo una duda yo soy apenas cientista político entonces y debería saber estas cosas pero no lo sé así que te lo voy a preguntar con un poco de vergüenza si tenemos una nación entiendo que pueden haber pueblos dentro de esa nación pero tú dijiste que pueden haber pueblos y naciones dentro de la nación chilena porque mira piensa en Estados Unidos piensa en Estados Unidos ¿verdad? ¿cómo se llama son todos norteamericanos americanos como querramos poner ¿verdad? existen la nación trabajo las naciones que que han pactado firmado tratados se han relacionado directamente con la Casa Blanca hay visto la serie de White House apuesto que sí ¿verdad? que llega el gran jefe a conversar con la Casa Blanca ¿por qué? porque las relaciones son de nación a nación eso no quiere decir que los mohack que los navajos no sean norteamericanos son norteamericanos y son navajos esto es lo mismo ¿verdad? o sea somos todos chilenos y chinenas pero aparte tenemos otra identificación alguna que es la pertenencia a un pueblo porque una nación la palabra nación y por eso yo creo que induce a confusión y es cierto allá se llaman naciones la nación en New Zealand es la nación maoji la nación maori ¿verdad? y eso nadie en New Zealand dice no lo que pasa es que los maori quieran terminar con la nacionalidad neozelandesa pero acá se generó esa confusión porque no es el mismo tipo de nación no es el mismo tipo de soberanía los pueblos indígenas tienen por ejemplo según el derecho internacional libre determinación pero no es la misma libre determinación que tiene un país para determinar fronteras y tener ejércitos y tener policías no o en otra polémica o en otra polémica del proceso pasado los sistemas de justicia indígena no significaba que un asesino chileno iba a tener una pena completamente diferente a un asesino de un pueblo juzgado en el sistema de justicia puede ser una caricatura yo ahí creo era una caricatura yo creo que en el tema de pluralismo jurídico y de sistemas de justicia estuvo mal enfocado y mal reestado y ahí sí creo que habían temas en relación a cómo se configuró la norma pero pluralismo jurídico derecho propio de los pueblos indígenas y eso mi tesis de doctorado esto ha existido en todas partes en todas partes del mundo hay o sea desde Asia India Estados Unidos Canadá todos los países latinoamericanos entonces se demonizó un concepto que funciona y que existe lo que pasa es que es muy distinto es que claro la gente creía que se iban a construir el juzgado policía local el juzgado garantía y el juzgado indígena ¿verdad? y eso era efectivamente un estereotipo y una caricatura y acá también yo quiero hacer un punto relevante que se ha dicho muy poco que pasó mucho en la convención también y yo creo que es súper importante que los indígenas se piensen fuera del estereotipo fuera del esencialismo también porque los indígenas llevan años conviviendo con el pueblo de Chile o con el resto de los comercios negociaciones matrimonios hijos entonces esa idea como separada de repente hay indígenas y los vemos ahí separados no es cierto ¿verdad? y en el mestizo y en las formas y en las palabras pero si había una negación del tema o sea como que entendíamos que existían pero no lo considerábamos había o sea hay algo ahí no sé qué ocurrió en los últimos años diez años quizás menos de que el tema se levantó no sé por qué uno aprende cosas pero no pero pero algo pasó antes estaban invisibilizados y ahora y ahora no están invisibilizados y ahora los vemos siempre estuvieron ahí yo entiendo pero esta problemática no sé si es nueva para la opinión pública sería injusto para la gente que ha luchado por esto pero pero si esto aparece en el mercurio y hace diez años no existía como la elite política económica está discutiendo estos temas antes no ocurría algo pasó algo pasó bueno no pasó solo en Chile verdad pasó en general en Latinoamérica con estos temas que surgieron hace veinte años no se preguntaban los censos verdad hoy se preguntan todos los censos del continente la pertenencia a algún pueblo indígena entonces no es solo pero sí yo le puse a esto la porfiada ignorancia en el sentido porque si bien estaban y se presentaban y buscaban ese reconocimiento o sea desde imagínate que no hablamos pero desde 1990 en el entonces candidato Elwin Patricio Elwin fue a Nueva Imperial hizo un pacto con los pueblos indígenas que se conoce como el acuerdo de Nueva Imperial en que se prometían tres cosas también el reconocimiento constitucional y aquí estamos siendo el único país de Latinoamérica junto con Uruguay que no tiene reconocimiento solo aclarar ahí solo aclarar ahí que en defensa al presidente Elwin que lo intentó en múltiples no lo intentaron en múltiples ocasiones y la derecha y la derecha se negó en reiteradas ocasiones durante toda la transición o bueno no sé cuándo se acaba la transición pero desde el 90 a la fecha se ha intentado muchísimas veces sí hay como cerca de 13 14 bueno 15 si contamos el último proyecto rechazado de intentos de reconocimiento constitucional que antes de yo reconozco la existencia de nuestros pueblos que enriquecen la región de nuestros pueblos hasta es que hay uno así hasta otro que reconoce la plurinacionalidad ¿verdad? entonces tenemos de todo este aspecto pero es súper importante que si bien puede haber aparecido la opinión pública es un tema que lleva muchos años o sea estamos desde 1989 al menos ¿verdad? porque esto también es una historia que viene mucho más atrás ¿verdad? o sea basta con leer acá yo siempre recomiendo el libro El despojo de Martín Correa para entender un poco la territorialidad y lo que pasó pero o sea entonces reconocimiento constitucional se promete se promete la ratificación del convenio 179 que llega 20 años más tarde y la creación de una institucionalidad de la ley indígena que se aprueba con Benmoles en el 93 esas son promesas que también viene que también viene de la mano de la creación de la CONAD y que también es una invención de Elwin del gobierno de la administración de Elwin a eso me refiero claro pero también eso se trabajó y había una cosa que se llamaba la CEPI que fue un consejo súper interesante que integraron todos los pueblos indígenas que estaban reconocidos en ese momento que se distribuyó que hicieron un proyecto súper valioso lo que pasa que después en el congreso fue suavizado por decirlo en términos políticamente correctos pero entonces y para cerrar este tema yo creo que es súper importante que yo creo fundamental que la constitución y en eso hay al menos un acuerdo ¿verdad? porque está en la base el reconocimiento de los pueblos el reconocimiento de su preexistencia me da lo mismo que diga en la unidad e integridad territorial yo nunca tuve ese miedo eso es un miedo ficticio inventado que ni siquiera los pueblos indígenas no tienen de sí mismos pero con reconocimiento sobre todo de los derechos colectivos sobre los cuales Chile ya está obligado que son el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas incluyendo la libre determinación territorio y ciertos otros derechos que podríamos ver el énfasis pero ese y en esta materia es el objetivo también o sea sanar una deuda histórica siglos de marginación política y potenciar y pensar así como pensamos en la paridad también en formas de representación que permitan que el Estado se entienda a sí mismo no como homogéneo no como blanco sino que un Estado que se compone de diversos pueblos y que tiene que asumir en ciertos lugares y en ciertas instancias esa composición diversa plural de distintos pueblos muchísimas gracias Antonia por esta conversación éxito en lo que venga éxito en todas las reuniones que van a tener durante febrero uno espera aunque hay algunos que me dijeron que estaban de vacaciones pero pero uno ¿ah? yo no tengo vacaciones ya aquí voy a estar trabajando todo febrero para ustedes y nos vemos el 6 de marzo en el ex congreso nacional todo todo el éxito en esta función de tres meses titánica y después de acompañamiento al consejo constitucional muchas gracias Danilo y éxito a ti también con la comunicación y la información de este proceso acá vamos a estar muchas gracias chau Antonia chau